Saludito a Guatemala, están en Los Ángeles, California, en Hollywood Park Casino. Gaby Moreno, Maracates. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Bueno, aquí estoy yo con mis queridísimos Maracates. Y pues nos mandó un gran beso a todos los que nos están viniendo. Por quiriéndonos. Felicidades y gracias por venir a Los Ángeles. Gracias. Bye, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!